Hola, soy Juan de Vila Domat de Andorra y hoy estamos en la tienda oficial de North Face, también aquí en Andorra. Y hoy vamos a hablar de la nueva línea de calzado de North Face, la gama Vettic, concretamente del modelo más técnico que tiene la marca para hacer trail running, destinado específicamente a corredores, sobre todo en el caso de este modelo, corredores muy técnicos. Ya os vamos a explicar un poco los componentes de este modelo. Hoy os vamos a hablar del modelo Vettic, concretamente la zapatilla más técnica que tiene la marca dentro del mundo del trail running, que es el modelo Flight. Esta zapatilla, aunque lleva muy poco tiempo en el mercado, ya actualmente ha batido 16 récords por los atletas de North Face, incluido el famoso Pau Capel, Fernando Maciel, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de una zapatilla muy reactiva, una zapatilla con la última tecnología, la cual os vamos a ir explicando, digamos, desde la suela a lo que sería el final de la zapatilla o al principio en el tobillo, en este caso. North Face apuesta por una suela Surface de 3,5 milímetros, con un sistema de media suela Rocker. Sistema Rocker, como lo podemos ver en la imagen, lo que nos va a hacer es facilitar mucho la entrada de la zapatilla y sobre todo una salida muy reactiva. Eso ya lo explicaremos porque la placa de carbono lo que hace es dar a la zapatilla una reacción muy rápida, por lo cual se recomienda que sea una zapatilla para gente ya un poco experimentada en el mundo del trail running. En el caso de la Surface, de North Face, está compuesta de una serie de tacos muy similares a lo que sería el taco de un animal o pata de cabra, que se puede decir vulgarmente, que lo que hace este taco es abrirse cuando ejercemos fuerza sobre él, haciendo que el taco, digamos, nos dé más superficie de pisada, pero sobre todo en superficies como el barro expulsándolo directamente. Cabe destacar de esta zapatilla que tiene un peso solamente de 288 gramos, el taco es de 3,5 milímetros y tiene un drop de 6. Encima de la suela encontramos también otro sistema más revolucionario que sería el sistema de doble densidad de EVA. Este sistema, con el sistema ROCKER, lo que hace es, en la entrada o en la zancada, darnos una absorción de impacto de un 10%, que automáticamente la transmite a la salida de lo que sería la puntera de la zapatilla, que junto a la placa de carbono lo que vamos a repetir es lo que hace esta zapatilla terractiva. Siguiendo, que aquí lo podremos ver más detallado lo que sería la suela, la media suela EVA, muy amortiguable, muy cómoda, encontramos, digamos, un poco la revolución más destacada de lo que sería este modelo, que es una placa de carbono. La placa de carbono, aparte de darnos bastante ligereza, nos da mucha estabilidad. Tiene una construcción 3D que iría desde el talón, subiendo un poco para darnos mejor sujeción, hasta básicamente la puntera de la zapatilla. Esto que hace, que volvemos a repetir, que la estabilidad sea de 360 grados. Es de los pocos modelos o de los que últimamente se han fabricado, que utiliza la tecnología de placa de carbono 3D. También es verdad que el peso es muy, 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 muy ligera. Siguiendo la parte de arriba de lo que sería la zapatilla, nos vamos a encontrar materiales de última tecnología, como puede ser el sistema de malla, muy ligero, muy cómodo y sobre todo muy, muy transpirable, acompañado de una puntera reforzada. Pero otro de los elementos más destacados de la zapatilla sería el sistema Matrix. El sistema Matrix es un sistema de textil de hilado compuesto por hilos de quebrada y poligamida. Da mucha ligereza, muy buena transpiración, pero sobre todo nos da muy buena sujeción al pie. En este caso es una zapatilla que veremos que literalmente la lengüeta no existe y hace un poco el efecto, lo que sería efecto calcetín, dándonos mucha comodidad. No es una zapatilla para nada que nos cueste mucho ponerla, todo lo contrario, pero es una zapatilla que debido al sistema Matrix, un cordado plano para que no nos moleste, nos da muy buena sujeción al pie en este caso. Resumiendo, North Face ha apostado por las últimas tecnologías, ha apostado por unos modelos muy, 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 muy evolucionados. Si pudiéramos ver la zapatilla por dentro nos daremos también que por el tema de peso y reducción acolchados solamente las partes que realmente necesitamos protección. Pero volvemos a repetir, no es una zapatilla para, digamos, aficionados, es una zapatilla para gente que lleva el trail por afición o incluso por competición. Esto lo avalan, lógicamente, los aletas de North Face. Hoy os hemos hablado del modelo Flight, que es el modelo más técnico, más pro que tiene la marca. Pero próximamente os hablaremos de los otros dos modelos o varios modelos que hay dentro de la gama Vectic y dentro de la gama de lo que sería el trail running. Corredores más amateur, entrenamientos, corredores más técnicos. Dentro de la gama Vectic del mundo del trail running podemos encontrar el mismo modelo de hombre que mujer y podemos encontrar el mismo modelo impermeable y no impermeable. Espero haberos herido de gran ayuda y si tenéis alguna duda no dudéis en consultarnos a través de nuestra web, dejarnos comentarios, etcétera, etcétera.